Fue lo que se dice un artista y creo que nunca hubo un garata más suave y tranquilo que mano de seda tenía palpungueo, ya fuera de yuca, sotana o de grilo fue mi gran amigo, espianta cartera, que al darle confianza se pasó de rana me espiantó la nami trompa de una timba y encima de hortiva me batió la cana y en devoto entre tentis refundido el garrón que me diste me lo como y a la final estoy agradecido por piantarme esa nami que era un plomo te debo un vuelto a caso una bicoca para saldar la deuda gran berreta y te prometo por lo que a mí me toca que apenas salga chao ya sos boleta fue mi gran amigo, espianta cartera, que al darle confianza se pasó de rana me espiantó la nami trompa de una timba y encima de hortiva me batió la cana y en devoto entre tentis refundido el garrón que me diste me lo como y a la final estoy agradecido por piantarme esa nami que era un plomo te debo un vuelto a caso una bicoca para saldar la deuda gran berreta y te prometo por lo que a mí me toca que apenas salga chao ya sos boleta